¿Qué tal amigos? The Machine ¿Cómo están? Medios ingleses como The Guardian y The Telegraph aseguran que el West Ham se interesa en Edson Álvarez. El West Ham podría tener bajas en su medio campo. El Arsenal busca el fichaje del jugador, The Declan Rice, y en su lugar entra el nombre del Machine para reemplazarlo. Lo cierto hasta ahora es que no existe una oferta formal y las últimas actualizaciones en cuanto a Edson es que firmará con el Borussia Dortmund hasta el 2028 y que Edson está muy interesado en jugar con los amarillos. Henry Martin defendió a Luis Ángel Malagón tras cometer el error. Para nosotros es un error, es parte del juego. Malagón es un gran arquero, él lo sabe, tiene toda la confianza en nosotros, tiene toda la confianza. Yo creo que también el cuerpo técnico de los compañeros, y eso para nosotros es lo más importante, dijo Henry Martin después del encuentro. El Real Madrid-Castilla remontó la eliminatoria ante el Barcelona de Rafa Márquez. Los culés se fueron con una gran ventaja en el duelo de ida, pero sufrieron el partido de vuelta. Los blancos golearon 3 goles a 0 y dejaron fuera al Barça Athletic, con un marcador de 5 goles a 4 global. Se le terminó la temporada a Rafa Márquez, y quedó cerca del sueño de ascender a segunda división española. Henry Gutiérrez reveló cómo Chivas le hizo el feo. El mediocampista del PSV estuvo en pláticas con Chivas hace un par de años. Armando Martínez, el presidente de Pachuca, confesó la situación de Chávez con Chivas. El presidente comentó que por ahora no hay nada definido con el futuro de Luis Chávez. Hasta el momento no hay nada con Chivas, porque el sueño de Luis es ir a Europa, como lo hemos dicho muchas veces. Imagínate, hace unos meses rechazó una oferta por el 60% más de lo que ofrece Chivas, y no se quiso ir. Entonces, el objetivo tanto de él como de nuestra parte es lograr que vaya al viejo continente. Y si no se da, ya será Luis quien decida, si escuchamos alguna otra oferta, dijo Armando Martínez. Jesús Piñuelas ya fue presentado como un nuevo refuerzo de Toluca. El jugador llega proveniente del Atlético de San Luis. Tercer fichaje para Toluca. Oscar Jiménez analiza quedarse con el América para la próxima temporada. En las últimas semanas se llegó a saber que el guardameta saldría del equipo, en busca de tener más minutos. Pero todo podría cambiar de opinión. Alan Medina y Luis Amarilla fueron presentados como un nuevo refuerzo de Mazatlán. Cruz Azul buscó el fichaje del delantero senegalés, Mbaye Diagne, que fue sondeado por la máquina. El jugador rechazó la propuesta, pues quiere seguir jugando en Europa. Y bien amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!